Perga, extraña el moly perreando, ni me digas, ni me digas, chat, me quitaron un emote, me quitaron un emote el día de hoy, me quitaron un emote el día de hoy, wey, lo cual me emputa un chingo, no entiendo por qué, no entiendo por qué me quitan un emote de una perrita bailando, o sea, sí entiendo, está mostrando el culo, algún hijo de su puta madre me reportó, eso sí que es cierto, si no, si no, ni lo hubieran checado, wey, o sea, la realidad es esa duró más de un mes, ni de pedo han dicho nada, algún hijo de puta me estuvo reportando, entonces, pues nada, pinches putos de mierda, este, no de manera despectiva, simple y sencillamente, para demeritar su condición pendeja mental, entonces, pues eso, no sé, wey, me emputa, me emputa mucho porque sí, sí, era de los emotes que más usaban, de los que más les habían gustado, de los que más me gustaba ver en el chat y así, Laura, la que se encarga de hacer mis emotes, ahorita está trabajando en uno nuevo, probablemente lo ponga ahora con un corazón amarillo, a ver si así no piensan que es un ano o una vagina, yo no sé, el wey que, el wey que me baneó, no sé quién seas, amigo de Twitch, que trabaja para Twitch, pero tienes pedos, ok, es lo único que te tengo que decir, tienes pedos, de verdad, wey, espero que solamente sea un pedofurro, sabes, de que te gustan las personas vestidas como animalitos, y hasta ahí, porque si de verdad eres un enfermo que le gustan los animales, estás mal de tu cabeza, hijo de puta, que lo sepas. Oigan, wey, el otro día vi, el otro día vi un vato que comentaba, eh, ya me pasé el stream de Roberto el otro día, y la verdad es que ya es súper monótono su manera de saludar, ya, él cada que recibe una suscripción saluda de la misma manera, y la verdad, no entiendo. Y yo, a ver, pásame el clip de un streamer, un streamer, que de la bienvenida sea completamente diferente al anterior, wey, de verdad, de verdad, wey, o sea, quiero, quiero ver, quiero ver, mamón, quiero ver, pinche escuincla pendejo. Ya, ¿cómo estás? JJG, te lo escucho el primer mes, eres la JJ que acabo de saludar, sí, sí, muchas gracias, y de todos modos, un saludo muy grande, claro que sí, un abrazo gigantesco, en forma de corazón y en forma de X, así es, un saludo diferente cada suscripción, para que no me chinguen los morros pendejos, así es, un abrazo. Hoy, chat, voy a saludar cada sub de manera diferente, ¿vale? Hoy voy a saludar cada sub de manera diferente, ya lo dije, cada sub la voy a saludar de manera diferente para que el pendejo. ¡Eh, mi queridísimo chamollo! ¡Eh! ¿Qué tal, bro? Gracias por esa suscripción, ¡ja! Increíble, ¿cómo estás, eh? Varias bromas malas después. ¡Eh, Jimena Zayn, te mando! Y, verga, iba a saludar con mis pies, wey, a ver, aguanta. ¡Eh, hola, Jimena, ahí está, listo! Un saludo muy grande, así es, un saludo con el calcetín, porque si no, Twitch me banea, y de por sí me quitan mis emotes, entonces sí. Los kibbles, así es, con tu suscripción te acabas de ganar un chocolate, increíble, ven para acá por tu chocolate. Un saludo enorme, amigo, claro que sí, cada que alguien te suscriba, voy a recibirlo de manera diferente. ¡Eh, Jimena Zayn, te regalaron la suscripción a... ¡Ah, ya no tengo más cosas! Así es, vamos a abrir un paquete de cartas ahora, por milian ystchu, con los cuatro meses y la suscripción regalada, vamos a abrir un paquete de cartas, wey, por su suscripción, ¡a la verga! Oye, creo que lo abrí mal, pero... A ver, ustedes me dirán, ¿esto vale algo? Una, dos, tres, atrás. ¡Muchas gracias, Corre! ¡Ah, otra suscripción, a ver, aguanta! ¡Otro paquete de cartas! ¡No, pero si abro otro paquete de cartas va a ser copy-paste de la suba anterior! Voy a abrir un paquete de cartas, pero... Pero, 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 pero voy a abrir un paquete de cartas, pero... Lo voy a abrir... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Uy! Con las patas, con las patas, las muestro con las patas, ¡va, jalo! Poco más que unos minutos más tarde. Yo, Chucky, agradecerte por la suscripción, Corre, ¿qué tal así es? Gracias por los 32 meses, un saludo gigantesco. Y Julio, te vino a hacer así, Chucky. Claro que sí, un saludo de gracias por la suscripción. ¡Abus Ángel, amigo! Gracias por la suscripción. ¡Anjay! Y te vamos a dar una suscripción de manera diferente. Eh, me voy a poner gotas en los ojos. Así es. Es lo primero que se me ocurrió. ¡Ah, se me olvidó tu nombre! ¡Me la estoy poniendo mal! Un saludo muy grande. ¡Iram Lover! ¡Te mando un saludo a lo fili! Gracias, Iram Lover. Aquí, 530. Te agradezco mucho por los 6 meses. Te agradezco demasiado. Un abrazo gigantesco. Bienvenido, porque hija, ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Estás cambiando de voz, Roberto? ¡Así es! Así es, chat. ¡Después de ya! ¡Después de 10 años de empezar mi pubertad! ¡Por fin, güey! ¡Por fin ya me está cambiando la voz la puta madre! ¡Por fin, güey! ¡Por fin, por fin! ¡Ya era hora! Muchas gracias, Erika Gene. Te agradezco demasiado por ese primer mes. Un abrazo gigantesco. ¿Cómo estamos el día de hoy? Perdón por los dos meses ¿Qué pedo, güey? Tu saludo Tu saludo va a ser en ASMR, ¿vale? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Erika? Bienvenido por acá, amigo ¿Qué tal? Un saludo enorme ¿Cómo estamos el día de hoy? Un abrazo gigantesco Claro que sí Un saludo enorme Bienvenido por acá Y gracias por tu suscripción De dos meses Se te agradece mucho Bienvenido seas Y a la comunidad Un abrazo enorme Oliver Ruiz Oliver Ruiz también se ha suscrito Y yo Ah, ya sé, ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Oliver Ruiz ¿Por qué es tu primer mes? ¿Por qué es tu primer mes? Tío, venga Verga, esto es un remix Ya, listo Y es a la mitad nada más ¿Vale? Un saludo muy grande Santiago CGG A la verga Ok, ya sé, ya sé, ya sé Ya sé que te voy a poner a ti Si te llega a salir Si te llega a salir Un número impar Si te llega a salir Un número impar Yo te renuevo A la siguiente suscripción ¿Ok, Santiago? Si te sale un número impar Yo te renuevo A la siguiente suscripción Hola, grupo También es mi primer mes Oh A la verga Ahí está Ahí está Te renuevo la siguiente suscripción Amigo El próximo mes me dices Y yo te renuevo La próxima suscripción Fer 3, 4, 5 Ok Vale Fer 3, 4, 5 Puta No, no, no O sea, no te estoy diciendo puta, eh No, no, no Te estoy diciendo puta No se me ocurre nada Mira, ok Ahí te va Tu suscripción Voy a usar estas cosas Voy a usar estas cosas Y las voy a usar como para malabares ¿Vale? Las voy a usar de malabares ¿Vale? Esa es tu bienvenida Fer 3, 4, 5 Bienvenida Bienvenida Fer 2 ¿Eh? Fer 1 Bienvenida al canal A ver, a ver A la verga Ok A ver Mi queridísimo MacGiorgio MacGiorgio y StupidZero MacGiorgio y StupidZero Su bienvenida va a ser diferente Su bienvenida va a ser diferente ¿Vale? Su bienvenida va a ser diferente StupidZero StupidZero y MacGiorgio Ustedes dos caranales llegaron juntos Por lo tanto Los exhorto Los exhorto Los presento StupidZero MacGiorgio MacGiorgio y StupidZero Por favor pónganse en contacto Por favor Hablen un poco Y quiero que entablen una relación ¿Vale? Si es que son gays Está bien No pasa nada Y les gusta Está muy bien Si es que en todo caso Prefieren tener una relación Amistad Está bien No hay problema Los presento Se pueden conocer en el Discord Sin ningún problema Ahí está MacGiorgio escribiendo Así que pues bueno Eso mismo Mucho gusto No sé si alguno de ustedes Sea mujer Entonces pues bueno Los exhorto a que se conozcan Bienvenido sean Claro que sí ¡Oh! Miguel Con Con 21 meses Se agradece muchísimo ¡No! Está padrísimo Muchas gracias Y recuerden ¡México loves Life Color! ¡Así es! ¡Vamos a apoyar todos juntos! ¡Vamos a saltarnos a paracaídas! ¡Oh! Así es Miguel Con Gracias por los 21 meses De Cervantes Amigo Gracias por su suscripción A King's Case Se agradece mucho Encounters Se agradece mucho Alexito Luna Se agradece demasiado Spike Se agradece muchísimo Leafy Se agradece demasiado También un saludo gigantesco Claro que sí Increíble Muchas gracias por los subs Se agradece mucho De Cervantes Con los 100 bits Se agradece demasiado Iván Alexis ¡Hey! ¿Qué tal Iván Alexis? ¿Qué tal mi bro? How are you doing? Gracias por esos dos meses Se agradece mucho Rodrigo Roque ¡Hey! ¡Rodrigo Roque! Claro que sí Mi hermano del alma ¿Cómo está Rodrigo Roque? Gracias por los siete meses Bendiciones Así Así es Gracias por los siete meses El RedRC Amigo Un besote Ahí abajo ¿Cuál arco? Sí Gracias por el primer mes Se agradece muchísimo ¿Cómo estamos el día de hoy? ¡Relix con cinco subs! Y yo con la garganta hecha mierda Eh... Relix con cinco subs Eh... La primera es para Squid Un saludo muy grande Muy cortés de mi parte Espero que tengas una gran velada Y que sea un gran día Espero que te la pases increíble Y que este domingo Sea de bien Y que toda esta semana Cumplas todas tus metas Andrea LM Andrea ¿Cómo estás Andrea? ¿Qué tal? David Almanza ¿Qué pedo? ¿Cómo estamos el día de hoy David? ¡Qué milagro! Dimplistic se agradece muchísimo carnal Esa sí la voy a agradecer Como está la vida Y WandaWitch28 Se agradece muchísimo mi ninja Bienvenida por acá Se agradece muchísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!